¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, este va a ser el video número 1 del mes de febrero y pues ya verán de qué se trata, va a ser el unboxing de mis regalos de cumpleaños No, es que no sé cómo hacérselos, a ver, los voy quitando o los voy metiendo Ok, vamos a ir quitándolos según yo Voy a empezar, es que me falta mi camarógrafo, o sea, el alien para que le sumo así porque el mismo que me esté acercando allá y no sé si se ve porque estoy con la cámara frontal Pero bueno, anyways Les voy a enseñar Este me lo dio mi tía Indira y este labial también Charlotte Tilbury Estos son dos perfumitos de Carolina Herrera y están bien bonitos porque son esos pequeños y pues lucen mucho donde están los perfumes, a mí me encantan los perfumes entonces se va a ver súper bonito Oigan, todo ya lo abrí, todo ya sé qué es, se los estoy mostrando a ustedes Ok, lo voy poniendo acá Este Me lo dio mi tía Mayra y mi prima Nicole Y es un polvo compacto de Dior Estos están bien padres, la vertejan a piel muy bonita Y es el tono, es el más clarito Es el 1N neutral Así, porque luego van a ver que mi tripié Van a ver que es mi tripié Yo creo que nadie se imagina que es mi tripié el día de hoy Está muy lindo A ver, este Me lo dio mi comadre Maristela Dice, deseo de todo corazón que sigas cumpliendo muchos años más Y que se cumplan todos los anhelos de tu corazón Te quiere mucho Maristela Ah, muchas gracias comadre Maristela Te quiero mucho Y espero que se cumplan todos tus sueños, anhelos y deseos Es Un perfume de Luton Ya saben que me encantan los perfumes Soy fan Ay Y les voy a enseñar por dentro Me encantó esto, vean Es una O sea, los botecitos no son así Son blancos, lisos Y esta es una edición que sacaron Y me encantó, vean, así rosita Y este perfume no lo tengo de hecho Se llama Spell on You Es dulce Y floral Y huele muy bonito Me encanta que estos perfumes aparte los puedes rellenar Los puedes rellenar en tienda Y pues obviamente te sale más barato De lo que, de comprarlo nuevo pues Por ejemplo, este ya que se me acaba Lo puedo rellenar si yo quiero A ver Acabé poniendo los que ya dije Estos no los he dicho Lo voy a hacer por acá A ver Voy a abrir este Este me lo dieron Unos compadres Se me rompió la bolsa Falla esa técnica Este es otro perfume Porque ya saben que soy fan Y este nunca lo he dolido Y me encantó Es un bond Es un bond Y es así, vean, qué bello Es milita Huele bien rico La verdad La verdad me gustó mucho Es Fresco O sea, huele a limpio Huele fresco Y tiene poquito dulce Pero no empalada pues Es fresquito Y me gustó mucho Y me encanta también la botella Es el primer bond que tengo Porque no tenía ningún bond Muchos thank you's A ver Este Me lo compré yo Porque me amo De mí para mí Como diría la Teresa Mendoza Me lo merezco, ¿no? Lo conseguí en Posh Style Y un bajo USA Es una persona Chafer que te consigue todo Lo que tú quieras De lujo A excelente precio Son unos tenis Vean Son unos tenis Son los Loeve con on Es una colaboración Que sacaron La verdad No me los compré Por bonitos Pero sí están bonitos Me los compré Por cómodos Porque pues Embarazo Voy a estar Más gordita Quiero caminar cómoda Y andar ágil Aparte se los di a la lengua Y dije Ay, están padres Me gustan Si los compran Cómpranos en una talla Más grande Porque bien reducido Este Dice Happy birthday Te amo Este me lo dio Mi amiga Ana Y es Un blusoncito Me encantó El color así Azulito Y trae piedritas Vean Bueno Es una camisa Pero para mí Siempre que traen botones Es bluson Ay No sé si lo ven bien Porque Pues no veo Verdad Lo que ustedes Están viendo Pero está lindo Y también Me dio Una cremita De La pink Se llama Fresh And clean Dice que Es de Manzana Manzana dulce Voy a quitarle esto Es que Casi no huele Los perfumes Ya los he valido Esta no No la he abierto Ay huele bien rico Huele también como Fresco Y dulce Muy bien Muchos Thank you My friend A ver Sigue Este Me lo dio El Tuti El Wong Mi amigo Eduardo Y dice Paraíris De Wongi Te amo Bebé Feliz cumpleaños Ay que lindo El moñito Me pesa Deshacerlo No lo puedo Oír sin deshacerlo Ah si Mira si puedo Ay que lindo Vean Me voy a hacer para allá Para que puedan verlo Son Unos Aletitos De Viborita Como yo Me gustan Y trae los ojos Así como verdes Y brillan Muy bonitos Espero que Alcancen a verlos Y apreciarlos Como los estoy viendo Aquí cerquita yo Y están muy Lindos Este Me lo dio Mi comadre Champin Y no tiene tarjetina Por eso no se las voy a leer Y es Un anillito Ese anillo De Ah Es anillo De esos Que son así Como de doble dedo Ay es que ahorita Ya traigo anillo Pero vean Es lindo Es así Es solo un dedo Pero abarca dos Pues No se si Me vean bien Les digo Digo que si Esta muy lindo Así de noche Este Me lo dio Mi hermano Que corito Dice A gift For you Esos tan Que son de Amazon Y Aquí Me escribió Disfruta Tu regalo Te quiero Mucho Hermana Y te deseo Lo mejor De Hector Muchas gracias Hermano Yo también Te quiero Mucho Y la verdad Es algo Que tenía Mucho tiempo Queriendo Pero la neta No lo compraba No lo compraba Porque me dolió el codo Y ya me lo regalaron Es para leer Es para leer Pero pues digital Ya no tienes que andar Acarregando con tu libro Puedes traer varios libros De aquí Y leerlo Igual le puedes ajustar Le puedes ajustar El brillo Y así XD 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 Gracias Y ahorita Al rato le voy a preguntar Cómo se Cómo se descargan Los libros Y eso Porque yo no sé Yo no sé Prender ni una computadora De verdad Yo era de las que La probaba Porque nada más Me ponía A jugar Los jueguitos Y esos donde hacías Pastelitos O de la O de la muchacha Que estaba a veces Con su novio En la oficina Y que llegaba El jefe Y tenías que voltearte Eso me ponía A jugar Este Me lo regaló I want to shop I want to shop Culiacán Son los New Balance Que están Súper de moda Estos grises Muy asterix Que como pueden ver No me los he estrenado Nada aquí he estrenado Me estaba esperando Para grabarles Este video Y unos labiales Que ya los abrí Pero no me los estrené Viene uno De Clarins Está bien padre Este kit Está de varios Bien bonitos Viene este De Tarte Que te hincha Los labios Viene este De Grey Beauty Uno De Glossier Un Gloss De Clarins Que están bien bonitos Los Glosses De Clarins Y un labial De Charlotte Tilbury Que para mi buena suerte Es otro tono Del que ya tengo Y otro tono Del que también Me he regalado Para mi cumpleaños Entonces 10 de 10 Excelente servicio Este me lo regaló Mi suegra Aquí dice Happy Birthday Y es El bacana Este perfume Me encanta De verdad Es el tercero Que tengo Porque ya me acabé Los otros dos Y huele Súper rico De verdad No tiene rival O sea Y cuando se me cabe este Claro que quiero otro Huele muy rico Y pues me encanta Ya les dije Me falta el rojo Los tres que he tenido Son los blancos Y quiero probar el rojo Porque El rojo Es más aseditoso Uy Es que ya hace noche Tengo sueño Es más aseditoso Y pues Me imagino que Dura más Y huele más fuerte Este Me lo dio Mi amorcito Mi amorcito Lalen Mi amorcito Lalen Me lo dio Y es Una Bolsa Es una Bolsita Está Muy bonita Me encantó Es gris Pero se ve Como azulita Entonces Es como gris azul Aquí tiene Su Llaveito Con las letras Dior Que está Muy bonita Vean Y acá adentro Trae Su Strap Su correa Y aparte Trae aquí Otro Otra Corredita Que tiene Como Cadenita Que la verdad Esa nunca La he usado Esta la tengo En blanca Y la otra Cadenita No la he usado Les digo Que tengo en blanca No me la quito La uso Un chorro Me ando Durmiendo Ya Son las 11 y media De la noche Y me da Por que Lleva la Vende al Kinder A la Lenis Y por último Este que me dio mi mami Que es muy especial Para mi Se los voy a enseñar Aquí dice Gisela López Este Ya lo abrí Y le deshice el moñito Y no se lo pude Volver a hacer Pero le hice el intento No quedó tan mal Aquí viene El activo Y acá viene El certificado Certificado Y la fecha En la que se compró Y esto Y se los voy a mostrar Es una Cadenita Les digo Porque ya la vi Obvio Ya me la estrené Pero la volví a guardar Para el video Es lo único Que me había estrenado Ah Se cayó Esta almohadita Que trae Como para protegerlo Me ama Igual Pues voy a tratar De darle zoom Pero está Súper bonita Espero que Si se alcance A ver bien Es un Treol De Van Cleef Y pues Me encanta Muchas gracias Mamá Muchas gracias A todos Por sus regalos Y también Gracias a todos Por sus Felicitaciones Y mensajes bonitos Que me pusieron En mi último video Muchas gracias 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 Y es todo Por esto Espero que les haya gustado Y cuéntenme Que opinan Bye Bye Bye